16 minutos ya pasaron de las 9, bueno, 13, 8 la temperatura, acuérdense, aquí en la comarca Viedma Carmen de Patagones, 68 el porcentaje de la humedad. Vamos a hablar con el presidente del tren patagónico, justamente Roberto López, que ya lo tenemos en línea. Roberto, buen día, Javier Cambarir y Pablo Ferco, te saludamos. Buen día, Pablo, buen día a usted ahí en la mesa y a toda la audiencia. Qué jugador de fútbol, Roberto, qué jugador, eh, una cosa loca, impresionante. Era, era. Bueno, todos, no, no, no siempre, por lo menos en la mente, en la mente, escúchame. En la mente a veces el cuerpo te dice que puede andar. Claro, exacto. Como la fuerza de seguridad en retiro efectivo. Lo que tenés que hacer es esto, uno ya no tiene la velocidad como para poder hacerla, pero bueno, bueno. Hombre también con lesiones, ¿no? Sí, algún, rodillas, Roberto, algo, no. ¿Cómo? Que sufrimos alguna lesión, ¿no? De esas que duelen un poquito, sí. Sí, 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 a raíz de una lesión que tuve, cinco años, que cuando me quebraron un peronito, y yo. Oh, viste, sí, se me hace. Eso me produjo el problema de la autopsia en la cadera que tengo. Claro, sí, sí, no, no, me acordaba, así que, decía, y Robertito, y Robertito, y le dolía por todos lados, pobre Roberto. Sí, sí, qué bueno, qué va a ser. Nada, nos juntábamos, estábamos ya a esa edad para ir al PAMI, todos juntos, viste, pero, bueno, son cosas que van a pasar. A los cinco años más, a los treinta ya estaba directamente para el retiro. Ah, bueno, qué va a ser. Bueno, Roberto, te contaba la gente hace un ratito que veía imágenes de los camiones trayendo durmientes, y bueno, la descarga que se hacía en la empresa. Digo, vamos a charlar un poco cómo viene la mano. Bueno, reflotaba la frase de un expresidente que dijo, estamos mal, pero vamos bien, y bueno, conté más o menos el panorama al momento de que te hiciste cargo de la misma. Bueno, y lo que pudimos charlar, lamentablemente ahí se anunciaba el corte del servicio entre Viedma-Bariloche, se confirmaba la continuidad del tren de carga de San Antonio hasta Bahía Blanca, estábamos con la trochita por el piso, y bueno, y esperando la orden judicial para poder comenzar a trabajar, digamos. Ese era el panorama de la nota anterior, pero, bueno, se viene avanzando, ¿no? Vi trenes pintados, vi recuperación del servicio entre Jacobacci y Bariloche. Bueno, creo que, por lo menos, no es que te han dejado las arcas vacías, sino que algo de presupuesto se va consiguiendo. Bueno, sí, el panorama que teníamos antes de la fiesta y ese parate que anunciamos, que fue a partir del 5 de enero, para toda la empresa y para todo el personal del sistema patagónico fue muy duro. Entonces, con el acompañamiento del gobierno, como lo que se había prometido desde provincia y del ministro de Obras Públicas, a Alejandro Charren y al Ministerio de Economía, estamos trabajando en un plan de inversión donde en parte se fue saneando deuda, que es la deuda que habíamos dicho en su momento, que estamos trabajando sobre eso también, y la inversión en recuperar la trochita, la inversión para recuperar el tren que va a ser Jacobacci-Bariloche, y en lo más grande que viene más Bariloche es el lugar más complicado. Pero se hicieron muchas cosas en el transcurso de estos tres meses, la trochita fue levantada en febrero, una vez que nos liberó la justicia para poder levantarla, trabajamos con una empresa, la levantamos el 8 de febrero y bueno, estaba en Río Chico y la semana pasada la llevamos a Jacobacci, donde se va a evaluar la separación en cuanto a esa inversión para poder recuperarla y poder volver a hacer ese servicio. Lo que corresponde al tren de Jacobacci-Bariloche, tenemos ya la fecha para salir, vamos a salir del 4 de abril, vamos a adelantar horarios para que la gente de la zona pueda llegar a Bariloche en un horario para que ellos puedan hacer sus cosas, como si a las 8 y media de la mañana pueden ir al médico, comerse y volver a la tarde. Eso es un trabajo que estamos haciendo en conjunto con el municipio de Jacobacci, y en reparación que ha hecho todo el tren patagónico, el personal del tren patagónico para hacer este servicio, donde se trabajó en reparación de los motores, que se había roto el día 12 de diciembre, cuando yo pasé por la línea, una vez que había asumido, y se pintó todo, se va a salir con un logo nuevo, los colores, el tren patagónico va a tener los colores todos iguales, o sea, como es el tren turístico de Bariloche a Perito, que es el Materfer, que es el que cajo Alberto en su momento, el señor gobernador, el 2018, bueno, esa es la línea de trabajo, y los colores que hoy va a tener el tren patagónico. Bien, o sea que verde, verde, verde de juntos. La blanca, y si miramos la página, está el tren del Materfer, y aparte hay algunos videos que están largando, historias, está largando el área de comunicación y el trabajo que se está haciendo, después en un video general, en el momento que se ha anunciado, que va a servir un film para que la gente pueda ver cómo quedó. Roberto, ¿y cómo está la situación de Viedma Bariloche? Bueno, como dijiste hace un rato, nosotros estamos trabajando en traer materiales, llegaron cuatro camiones el día viernes, y entre hoy y mañana tienen que llegar los otros tres, son dos mil quinientos, sesenta, sesenta y siete durmientes, que es para trabajar los pies San Antonio Bariloche. ¿Por qué te digo eso? Porque el hecho de los problemas importantes, que cuando fue el parate, fue más que nada por Viedma San Antonio, tenemos un ciento noventa kilómetros, doscientos kilómetros, muy complicado, donde hay diez que hay que hacer vía completa. Y hoy hablaba de montos, y el ministro habló hace un mes atrás, salió en el diario, donde la vía completa nosotros nos salía arriba de cuatrocientos millones de dólares, y hoy hacer diez kilómetros de vía completa nos sale diecisiete millones de dólares. más el trabajo intensivo de Viedma San Antonio, andamos rondando de unos trescientos millones de dólares. Es una... es inviable para lo que es el valor, pero yo creo que a lo largo lo vamos a poder sacar. Entonces, nuestra propuesta y nuestro trabajo y el equipo con la gente de Tren Patagón, porque vamos trabajando en conjunto con todas las áreas, nuestra propuesta fue largar un servicio de San Antonio a Valinoche, que es el sector que mejor está en condiciones de vía, a partir de mayo no ponemos fiesta, pero a partir de mayo estaríamos hablando de ese servicio. Donde voy a nombrarte la carga también. La carga a nosotros nos significa mucho, que salimos de San Antonio hacia Bahía, pero tenemos empresas que quieren traer desde Bahía carga que llega hasta Valinoche, entonces por ahí la intención es traerla hasta San Antonio, y de San Antonio, cuando andamos al servicio que te dije recién, podemos llevarla en toda la línea y hasta llegar hasta Valinoche. Bueno, es decir que no es que no se pueda usar directamente la vía entre Viedma-San Antonio, sino que hay que hacerlo con un ritmo no para pasajeros, o sea, el de carga podría pasar, no estamos hablando de hundimiento, rotura, estamos hablando de un desgaste. El tema es que vos con el de carga vas a kilómetros, a cinco kilómetros, y vas pasando. Si tenés un problema lo solucionás internamente dentro de la empresa. O sea, cuando vos trabajás con pasajeros y llevas alrededor de 200 pasajeros, no tenemos la seguridad para el pasajero, no tenemos la seguridad para nosotros como trabajo, en el sentido de que si nos quedamos a mitad del camino, nosotros tenemos que tener un colectivo, tenemos que dar de cobre a la gente, tenemos que tener otro servicio, que nos significan gastos, y que nos significaría el doble de movimiento de lo que hoy sale de mover el tren, ¿no? Entonces, con el servicio de carga pasás a cualquier velocidad, pasás tranquilo, entonces si tardamos 10 horas en el problema, si tardamos 5, no hay problema. Con el pasajero es diferente. Vos tenés un descarriero, o tenés un problema mecánico, y ya tienes que trabajar con otro sistema para sacar o evacuar a la gente del tren, ¿no? ¿Y cómo está en ese marco de estas diferentes alternativas que están trabajando? ¿Cómo están desde el punto de vista de vehículos, de vagones, de locomotoras? Mirá, la locomotora, sí, nosotros seguimos teniendo 3 en uso en este momento, pero hay una cuarta que está por salir, y las 4 están en el plan de inversión en este semestre, con cambio de cojinete, con cambio de reperfilado de ruedas, mucho trabajo intensivo sobre el aeropuerto. Tenemos 4 y las 4 las vamos a cuidar y las vamos a tener condiciones para poder hacer servicio. Y prevista sacar una quinta para 5 mil años. El gobierno nos está acompañando, el ministro de obras públicas de Chapman está siempre al pie para darnos soluciones, y hablar desde Hacienda, que ellos han hecho el esfuerzo para acompañarnos día a día, tanto como para soñar deuda, como para poder hacer pequeñas inversiones, para poder salir ahora, como estamos haciendo con el tren de Jacoba y Beniocho, que es muy importante para la línea y para la sociedad. Bien, o sea que tenemos en este momento, recuperamos ya Jacoba y Bariloche, como vos decías recién, tenemos Bariloche-Perito Moreno y tenemos el tren de cargas, ¿sí? Los tres servicios. Sí, el de Perito Moreno, ahora se termina la temporada, el 30 de marzo, nosotros tenemos un parate de un mes, donde lo vamos a hacer todo en mantenimiento, para arrancar de nuevo en mayo. Estaba previsto, eso se ha pronunciado, y el trabajo en conjunto para esta agencia de Bariloche para poder seguir brindando bien el servicio que se está haciendo. De hecho, lo hice ahora el día jueves, yo estuve por Bariloche, y pude hacer el servicio y conocerlo, la verdad que es muy hermoso. Gente, me encontré con gente de Ecuador, Colombia, Estados Unidos, haciendo el servicio, mucho brasileño, y eso te llena de orgullo cuando vos ves que el servicio es bueno y que la gente le gusta, ¿no? Así que no vamos a dejar nunca ese servicio, vamos a seguir trabajando, porque creo que es uno de los servicios que al tren patrónico le genera ingresos, como los dos de carga que tenemos, que también le genera ingresos. Bien, un amigo me escribía y me decía que el tren, que la trochita llegó a Jacobacci el viernes, este último viernes, ¿está bien? Claro, nosotros la levantamos el 8 y 9 de febrero, y la llevamos hasta Río Chico, la guardamos un galpón en Río Chico para poder hacer el movimiento más importante, porque desde Río Chico a Jacobacci el viernes y el tren de clómetro. Entonces, nos lleva muchas horas, voy a hacer el servicio de Jacobacci a Río Chico, que lleva 7 horas de ida, 7 horas de vuelta, porque eso se hace mucho en verano, en época de verano. En época de invierno se trabaja mucho a lo que es el panne, y después se va avanzando hasta el ojo de agua, que es, el panne tiene 15 kilómetros, el ojo de agua tiene 45 kilómetros más o menos, donde en invierno no se puede ir por la helada, por la nieve, entonces se hace, la trochita lo va trabajando por tramos. Estuvo guardado en Río Chico, y la semana pasada la sala de la Jacobacci, donde se va a evaluar los daños, y más que nada los vagones, porque en la locomotora tenemos dos locomotoras más para poner el servicio por ahí en invierno, necesitamos unos vagones y eso se va a reparar para volver a mover la trochita. Bien, o sea, haciendo un servicio más corto, este de 45 kilómetros, parece piola por el horario, ¿no? Digamos, por el tiempo que lleva. Sí, pero cuando yo me siento con el equipo y evaluamos y los que están trabajando ese tiempo en el servicio, aconsejan que durante el invierno y lo saben en la misma zona, la gente de la zona que habla hasta el empalme, el empalme son 15 kilómetros, 15, 20 kilómetros, y después me llega pasando el tiempo, cuando llega la primavera van a estar ojo de agua y después tiran hasta Río Chico, Bien, perfecto. Bueno, Roberto, nos alegramos mucho, ojalá que, a ver, yo no quiero ponerte en un compromiso, pero San Antonio con Bariloche, ¿cuándo le estimás que podría estar anunciándose? Nosotros hace 15 días tuvimos una reunión general del equipo y evaluamos tener posibilidades de largarlo en mayo, no tenemos fecha, puede ser el primer día de mayo o el fin de mayo, pero en mayo tiene que salir y ese es el objetivo ahora, nos pasamos un objetivo, primero Jacobacci Bariloche, porque era un periodo muy importante de toda la gente de la línea y también, sin dejar que hay una parte más de la línea que queda sin atención, que es todas las localidades que quedan entre San Antonio y Jacobacci, entonces por eso presentamos una posibilidad de moverlo, tuvimos el acompañamiento del gobierno que nos dijeron que sí, que podemos avanzar, entonces, eso es un objetivo nuestro para macho poder tenerse esa vida. Bien, bueno, me alegro mucho que le hayas sacado los colores azul y amarillo al tren, entonces, la verdad, me caían re mal, es la única parte que no me gustaba del tren, pero... No sabés que en mis 20 años en el tren patagónico fue lo que más fue lo que más sufrí, pero bueno... Está bien, ¿qué va a ser? No, no sé, se nota que nos agarramos un hincha de boca al comienzo, viste, de todo esto y con plata lo agarramos porque pintó todo, entonces lo habíamos agarrado con plata en aquel tiempo. Exactamente, así que hoy teniendo la posibilidad de cambiarlo, bueno, vamos a cambiarlo. Bien, Roberto, te mandamos un abrazo grande, muchísimas gracias y en vos el saludo para todos los muchachos de la empresa que vemos el esfuerzo y además el entusiasmo y la pasión, ¿no? Ser un ferroviario es pasión, así que muchísimas gracias para todos. Déjame agradecer, Pablo, a la gente del tren patagónico, al personal que está día a día acompañándome y que desde que llegué y en las charlas que hemos tenido fuimos avanzando en el equipo de trabajo y en la necesidad de tener el tren patagónico donde tiene que estar y también agradecer al gremio porque la verdad que la unión ferroviaria y la fiatalidad se han puesto a la par conmigo y en cada momento están preguntando qué necesitamos y a dónde podemos llegar y eso es muy importante para nosotros y lo quería decir porque es así y mi forma de trabajar es de esta manera. Así que te agradezco, Pablo, por la entrevista y a la gente de la mesa y a disposición cualquier cosa.